Ay, 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 tirando, ay, tirando free en la casa, tirando free Con la mera nata, y no es nata el canon, simplemente es que está muy bacano Tomando los dedos del aro, estamos, no soy la niña del aro Voy disimulando que voy sonámbulo, pero sé que adelante va mi homie, el brandon Tirando free, tumbando, sí, freando free, disimulando que va como una lombriz Dentro de la manzana de Adán te comiste, frita y lástez, me dijiste, dijiste Que andabas tumbando, vamos bien, vamos acabándolos bien En el free, tumbándolos como Eminem, tumbándolos, sé que soy el nuevo Son el que va a derrumbarlos, voy como un escorpión Pegándoles con mi albicón, como no, si va el G.C. Brand, el campeón Los cinturones puestos porque así soy, entiéndalo, esto no es de que voy Tirando free, tirando free, pues como no, cabrón, si la vida es un freestyle Y cada día es un beat, yo la vivo crazy con mi homie Ya te la sabes, aquí ando bien panique, vámonos Ricky Ya te la sabes, ando con estos gatos, puro perro de guerra Vivo en la colonia Vicente Guerrero, donde habita puro pandillero Aquí me encuentras en la Moscú, en la calle tú Ya te la sabes, aquí estoy yo con mi club Y en pinches locos y no usamos Red Bull Y nos amamos Red Bull Y nos amamos Red Bull Y que se bailan las malas vivas Porque vamos recio, zumbando, temblando el universo Porque sabes bien que es así Con esto vas a sentir que sigo la gozadera al machismo Porque voy como un tráfico, deteniendo a todo tipo Porque soy el coronavirus Sabes bien que soy ese malviviente Que se la vive hablando de la gente Que dicen que está diciendo Que no sé ni siquiera ni que habla Mejor tírenlo a cabra El vato anda siempre macabra Ahora hay que dará Porque van a sonar las campanas Dios ya está diciendo ya Este mundo se va a acabar Entonces superenlo, Iván Porque esto es así Es combinación con el G, si van así Crecimos en este barrio humilde Nunca sapos, entiéndalo, dijiste Que no se va a poder Y que andamos tumbando TV Que ni siquiera salen en donde que me aviento del tren Y que me aviento Y que apuesto que tengo talento Y que le doy, que es en el pavimento Que le damos sin freno Yo no me detengo Aquí estoy con mis perros Ya te las sabes en el mismo barrio Trifándola desde pequeño ¡Pero!